Vamos a tener esta mañana a Larisa Salazar. ¿Cómo estás Larisa? Muy bien. Muy buenos días. Y a Max Lemas, Martindiano Lemas, que sin duda alguna, pues, han hecho un gran trabajo en el DIF, una gran conexión que han tenido con la gente, y viene su bazar navideño. Si ponemos ahí las imágenes, por favor, Julián, si nos ayudas con eso. Es algo muy importante, el DIF no tiene un presupuesto como tal, es decir, no le llegan así dineros como le llega prácticamente cualquier dependencia pública. Ellos no, ellos tienen que trabajar, tienen como recursos, obviamente, lo que es el manejo. Entiendo que el panteón, ¿no? Así es. El panteón, la funeraria, es lo único. Y ellos, pues, hacen eventos por todos lados. Se tienen muy buenos aliados, sin duda alguna, y por ello están invitando a la comunidad caborquense para este 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Es domingo, si no me equivoco, en la Plaza de Armas, que está muy bonita. Asiste, diviértete y participa en las rifas, pide tu boleto. Y bueno, para que nos platiquen un poquito, aquí están Larisa Sanzar, que es la Presidenta Honoraria del DIF Caborca, y Max Emiliano Lemas, Max Lemas. Bienvenidos. Gracias, Luis, gracias. Gracias por la invitación. Con todo el gusto del mundo. Y pues sí, aquí estamos para invitar a toda la comunidad para este domingo 13 al bazar navideño, que lo tendremos en la Plaza de Armas. Pues como saben, es muy bonito, porque es pasar del día agradable, en familia, hay muchos puestos, muchos puestos de comida, de ropa, bisutería, accesorios, un sinfín de locales son los que participan, ¿no? Y pues igualmente esto ayuda al comercio y a las personas que van, a los emprendedores que van, pues a todo el que va empezando, que igual es publicidad para ellos, vaya, van agarrando publicidad, se dan a conocer y pues también sirve mucho. Claro, y esto supongo que como es navideño, pues ahí el que traiga pues un billetito puede ya comprar, adelantarle los regalos, ¿no? Sí, se puede desocupar en un solo lugar, en una sola vuelta. Así es, así es. Oye, Maxi, ¿y cómo lograr esta alianza? Además se escogieron un lugar que es icónico de Caborca, que es la Plaza de Armas, y que es un lugar bien bonito que tenemos que empezar a recuperar a los caborcienses. Así es. Fíjate que, bueno, cuando recién el año pasado me decía la señora, bueno, vamos a hacer el bazar en donde, en la Plaza de Armas, ¿no? Recuperar ese espacio y comentarle también a la gente que este año traemos un acomodo diferente. Nos hemos ampliado, hemos puesto todo un camellón para la recreación de los niños. Va a haber toda una calle dispuesta para que los niños puedan pasarla a todo dar ese día, se queden un rato, hagan actividades lúdicas, recreativas. Entonces, como bien lo decía Larisa, tenemos tres objetivos, ¿no? Una, la recaudación de fondos. Dos, que se promueva la economía local, que los emprendedores, comerciantes, tengan este espacio para ofrecer sus productos y servicios. Y tres, el sano esparcimiento de las familias. Desde luego. Larisa, ha sido un gran trabajo el que han hecho en el DIF. Vimos tu informe, obtuvimos algunos momentos que fueron muy buenos de tu informe, porque nos llama mucho la atención el compromiso que han adquirido y la manera de penetrar, de involucrarse con las gentes que, pues tú sabes, hay muchas necesidades. También, por ejemplo, para la gente que no sepa, lo estamos informando. Estamos en la 107.7. Estamos en el radio, estamos en cuatro plataformas más, así que estamos llegando a más gente. La gente que no sepa, la subprocuraduría del menor y la defensa de la familia, o algo así, tiene un nombre muy largo, se cambió de lugar, ¿verdad? Eso fue una decisión que ustedes tomaron. Y además, muy acertada el edificio, ya estaba muy limitado, y se cambiaron a otro lugar. Cuéntanos un poquitito. Sí, así es. Fíjate, pues, viendo las necesidades, ¿no? Es mucho el personal que labora ahí. Y, pues, tú conoces muy bien dónde estaba la subprocuraduría antes. Y la verdad, pues, sí, es un espacio chico reducido. Es mucha la gente que se atiende. Con problemas muy íntimos. Así es. Entonces, sí, estaba muy batalloso. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no pueden tener las licenciadas, las psicólogas, las trabajadoras sociales? Es un lugar más digno, vaya. O sea, ya era tiempo de darle un cambio. Se hizo o se buscó. Y, pues, mira, hicimos ahí cambios. Negociamos el lugar. Y sí, fíjate, quedó bien. Quedó bien. Y ahorita ya están allá las muchachas trabajando. Están muy contentas, la verdad. No, hombre, no se la acaban ellas. Muy bonito nos quedó el espacio para todo. Mucho más funcional. Incluso ahí mismo está INPA, que pues, INPA no pertenece a DIR, pero vaya, es una dependencia muy a la mano. Entonces, eso es lo que a mí me, bueno, dije, INPA también son puras psicólogas, pues, parte de ayuntamiento. Creo que también se acomoda un poco y las pusimos, o sea, entras a las dos, por la misma puerta entras a las dos dependencias, pero están separadas, ¿no? O sea, cada quien su espacio y muy padre. No, excelente, excelente. Y si me ayudas, Julián, con las imágenes ahí del DIR, porque también tuvieron visitas, ¿no? Vino gente de Prescott y, bueno, se marcharon ahí con un billete muy importante. Pero no solamente es, bueno, ahí estamos viendo los patrocinadores. Son muchos, la verdad. Son muchísimos. Y nos da mucho gusto que la gente se haya sumado. Está Robos Visitoría. Ustedes pueden visitar todo esto el próximo domingo en la plaza, pero esto es muy importante. Y aquí, claro, los invitados, los patrocinadores, como quieran decirle, de lujo. Pero además el lugar, yo conocí eso de verdad cayéndose. De verdad, en otros tiempos. Y ahí tengo las fotos y el video. Y qué bonito les está quedando. Mira, tiene algo vivo. Se distingue porque está muy colorido. Lo que es algo que obviamente los niños disfrutan. Y cuéntanos un poquitito esta visita y qué han logrado con la ciudad hermana de Prescott. Pues mira, muy contentos. Se fueron muy, muy contentos, la verdad. Ellos cada año visitan Caborca. Creo que se hacen dos visitas al año, más o menos. Y siempre, siempre que ellos están aquí, hay una visita, ¿no? A Casa Hogar y siempre han apoyado mucho. Están muy pendientes que les falta todo. Entonces esta vez, pues, los recibimos. Nosotros acabamos de estar allá. Ajá, súper, súper, sí, vimos las fotos. Y ahora que vinieron, los recibimos y pues les hicimos algo, algo muy bonito. Y salieron muy, iban muy contentos de ver, pues, cómo se está trabajando ahorita. Ellos hace poquito también nos habían hecho una, una donación para, me habían preguntado que sí que le faltaba. Yo les comenté que la estábamos arreglando, que me hacía falta cambiar baños. Y me hicieron una aportación, me la hicieron llegar para los baños, lo vieron y muy contentos, muy contentos y, y pues ahí los niños hicieron, hubo programa para, se divirtieron muchísimo. Iban por una hora, Luis, y se quedaron como tres horas. Como tres horas, exactamente. Eso, eso es lo que llama mucho la atención. Cómo, cómo a veces la empatía, que es algo que necesitamos mucho en este momento, cuando, no solamente en Caborca, la humanidad necesitamos ser empáticos de lo que le pasa a los demás. Eso es muy valioso. Y qué bueno que están logrando el DIF, estas conexiones con, con Prescott, porque, pues, algo están viendo. Y cuando los, cuando los resultados se ven, se, pues, se palpan, la gente confiamos y decimos, pues, vamos, vamos a hacer navideño este próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana va a estar bien suave. Y luego hasta las 8 de la noche, ¿no? Sí, 8 o 9, hasta que sea. 8 o 9, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Entonces, eso está muy bonito. Y, y cuando te aportan dinero para mejorar una instalación como es esta, pues, es algo muy valioso. Algo más que les gustaría agregar, porque, pues, viene, viene diciembre. Es un mes muy bonito, muy sensible, de mucha añoranza, pero también de, de mucha esperanza, diría yo. Así es. Así es. También, Luis, este, para invitarlos este domingo al bazar, porque igual vamos a tener que algo se nos estaba pasando, ¿no, Maciel? Sí, adelante, adelante. Los, los grupos artísticos. Va a estar muy bonito. Un programa cultural. Ok. Y artístico. Ok. A partir de la una de la tarde. A partir de la una va a estar. Pues, igual se invitan academias de baile, de Casa de la Cultura, está participando, un sinfín, pero también tenemos invitados de lujo. Sí, sí. En esta ocasión, este, y muchas gracias por dejarme decir esta sorpresa. En esta ocasión, vamos a tener la presencia de la Orquesta Juvenil de Sonora. Son, vienen desde Hermosillo, son cerca de 40, este, artistas que vienen ejecutando un instrumento, entonces, va a estar de lujo. Sí. Para que se den la vuelta por ahí. ¿Cómo a qué hora se irán a estar, eh? Para. A las cinco. ¿A las cinco? A las cinco, perfecto. No, a las cinco de la tarde. Sí, porque es muy importante, obviamente, pues, estar antes. Es más, ni cocinas ese día. Sí, 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 va a haber mucha comida. ¿Verdad? Mucha comida, eh. Sí. De todo, de todo para probar. Yo la pasé, la copa me la pasé. Y en la copa, comimos, desayunamos, cenamos. Todo ahí, felices. Aquí también vas a poder ir a desayunar. Ya sé. Ya sé, desayunar. Estoy viendo que mi presupuesto va a estar muy apretado. No, 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 no.